Un representante de la Asociación Guatemala de Líneas Aéreas está a la expectativa de conocer el mecanismo sanitario que será implementado a partir del 18 de septiembre. Pues sí, yo sé que nos vemos muy bien, realmente lo vemos satisfactorio, solo que por supuesto, ¿verdad, Daniela? Ahí todavía un recorrido, un camino que recorrer y es el hecho de que tenemos que tener una claridad, una conversación con el director para ver cómo es que va a empezar a funcionar el aeropuerto. Si van a empezar con vuelos locales primero, o sea, los domésticos, y posterior con vuelos internacionales, o si lo van a abrir de una vez a todo tipo de vuelos, ¿verdad? Eso es algo que nos tenemos que sentar con él y conversar, ¿verdad?, para que las aerolíneas procedan a socializarlo en sus páginas web y sus sistemas internacionales de reservaciones. Así como también los protocolos que tienen que ser entregados, los protocolos que ya sean aprobados por el Ministerio de Salud para que las aerolíneas puedan ajustarlos a los protocolos propios. Definitivamente ha sido un impacto bastante duro y pues va a costar recuperarse, ¿verdad? Sabemos que la demanda no va a ser como la que se daba antes de la pandemia, entonces eso también va a reducir el ingreso de las aerolíneas y por supuesto debido a la demanda habrá o alguna reducción de frecuencia o alguna ruta que deje de hacerse.